Más de 100 migrantes centroamericanos, entre ellos 38 menores de edad, fueron detenidos por agentes del Instituto de Migración de México. La detención se registró en un punto de control del estado de Tabasco. En un comunicado del instituto indicó que el lunes por la noche los agentes identificaron en un punto de control del estado de Tabasco a 103 personas extranjeras en condición de estancia irregular. Estas se trasladaban en un autobús con destino al estado de Puebla. En el punto de revisión se identificó a 34 personas adultas, de las cuales 19 son originarias de Honduras, 4 de El Salvador, 7 de Nicaragua, 3 de Guatemala y 1 de República Dominicana. También se registró un núcleo familiar en el que se identificó a 69 personas, entre ellas 50 de Honduras, 22 adultos, de ellas 17 son mujeres y 5 hombres. También habían 28 menores de edad. Además de otras 15 personas de El Salvador, entre ellos 8 adultos, así como 7 menores y 2 personas más de Nicaragua. En cumplimiento a la ley de migración, las personas adultas fueron llevadas a sedes del Instituto de Migración de México para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, mientras las personas en núcleo familiar quedarán bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tabasco, México. Para Noticias 12, Luisa Centeno.